La actriz Claudia Cervantes, colaboradora de nuestro programa, nos presenta en exclusiva para televisión al pequeño Santi, su primogénito, que nació el pasado 26 de marzo, pesó 3.12 kilos y midió 51 centímetros. Yo disfrutando a Bebé Santiago se los presento y les, hola, lo puse guapo para la cámara y pronto estaremos grabando algunos tips para ustedes. Y yo creo que ya tiene hambre, así que les dejamos un beso enorme y bendiciones. Cuídense mucho, usen tapabocas.